Saludamos a la doctora María Amparo Cazar, a estas horas en su juicio analista, por supuesto aquí en UNO TV Noticias. María Amparo, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el cariño de siempre, Pepe. Igualmente, mira, a propósito de todo este asunto de Pemex, del que queremos pedirte un análisis, un comentario. El secretario de Hacienda designado, Arturo Herrera, porque ya está designado, nada más se confirma el próximo jueves, defiende, desde luego, este plan de negocios de petróleos mexicanos presentado en la mañana. Dime que no. En comparecencia con diputados de la Comisión de Hacienda, el funcionario de Hacienda afirmó que la petrolera estatal camina por la dirección correcta. Rechaza que la estrategia presentada esta mañana en Palacio implique en automático una reducción de la nota crediticia de Pemex por parte de las calificadoras. Lo que tenemos que hacer es recaudar más, como señalé ahorita, algunos de esas cosas, no inmediatamente, como señalé ahorita, hay que hacerlo con eficiencia fiscal. Se puede recaudar más. El plan de negocios es el primer paso en el diálogo con las calificadoras. Después hay que explicarlo y vamos a tener una conversación permanente. Hay inquietud, María Amparo, porque luego de lo que hemos explicado, para algunos analistas financieros, y lo veremos en los próximos días, no convence este plan y algunos incluso dicen decepciona. Y esto podría llevar a ciertas calificadoras como Fitch Ratings o Moody's a degradar todavía más a petróleos mexicanos, llevándolo al borde de convertir sus beneficios en bono basura. En bono basura que ellos llaman. Yo creo que está comenzando a aparecer el problema que ya detectábamos, que tú has mencionado muchas veces, que es el de la ineptitud o el de la ineficacia. Tenemos al frente de Pemex una persona que no es experto, era ingeniero agrónomo y fue administrador aquí en el Distrito Federal, un buen administrador, dicen, por cierto. Y después tenemos, ya no tenemos la ayuda de un consejo autónomo en el Consejo de Administración de Pemex. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay cinco asientos. Eran cinco consejeros, ¿no? Hay cinco asientos, sí. Hay cinco asientos, pero no hay más que tres. Así es. Dos están vacantes. Los tres que están fueron ya nombrados por Andrés Manuel López Obrador. Son afines. Uno en abril y otro en, dos en abril y uno en junio. Y pues también, pues como pasó con los de la CRE, con los de la Comisión Reguladora de Energía, pues no se basan los nombramientos en conocimientos, sino más bien en lealtades al presidente. Entonces, de ahí también la votación unánime. Lo que encuentro yo con lo que he recabado esta tarde desde que se anunció, bueno, desde que se anunció en la mañana el plan, es una opinión generalizada de que es más de lo mismo, que decepcionó, que no nos dijeron nada nuevo, que incluso la buena noticia de que los privados podrían participar con Pemex en alianzas, pues nada más es a través de lo que se conoce como contratos de servicio. ¿Por qué decepciona? Porque no se habla de pronósticos, nuevas ideas. Bueno, pronósticos sí tiene y tiene pronósticos, Pepe, muy, muy optimistas, ¿no? Se dice que para el 2021 estará saneado Pemex y habrá terminado con su deuda. ¿Cómo lo va a hacer? Porque el Ejecutivo Federal, el Gobierno Federal, le va a hacer transferencias durante estos tres años. Detrás de todo el plan hay la idea de que estos tres años el Gobierno Federal, con sus propias finanzas, y ahorita te voy a decir algo sobre eso, le ayuda a Pemex. Y los tres años subsiguientes del sexenio, Pemex le va a ayudar al Gobierno Federal porque ya va a estar saneada. El primer año 66 mil millones de pesos, 38 mil el segundo y 37 mil. Y la pregunta es, de por sí tenemos nosotros unas finanzas ya muy, como dicen ellos, estresadas. No está habiendo crecimiento y, por lo tanto, pues no aumenta la recaudación de impuestos. No se quiere hacer una reforma fiscal. Hay una promesa de mantener las variables macroeconómicas, o sea, entre ellas un superávit en las finanzas públicas, pues ya no hay mucho de dónde sacar. Entonces, si el centro del plan parte que va a recibir dinero y al mismo tiempo tenemos unas finanzas públicas, tenemos una hacienda pública muy pobre, somos de los países que menos recaudamos, pues no hay de dónde y se quieren mantener todos los programas sociales. La deuda soberana se dice bajará, el riesgo país subirá y ¿en qué se traduce esto? Pues que el crédito y la inversión extranjera en México, pues va a ser mucho más caro y entonces, pues también Pemex va a ser degradado. ¿Crees tú que entonces este plan no está brindando la certidumbre que están demandando a estas horas los mercados, los agentes económicos? No, porque además, como bien dicen los expertos, no se trata nada más de un problema presupuestal. Sí tiene desde luego un problema presupuestal, pero el problema de Pemex es estructural. O sea, hay que sanear, hay que saber cómo perforar, hay que saber cómo contratar, hay que saber cómo distribuir. O sea, no es nada más meterle dinero, es saber qué hacer con ese dinero en un momento en que, bueno, pues se está pensando en la sustitución de energéticos, etcétera. Y la IP, pues... Entiendo que el proyecto Dos Bocas no genera justamente, vamos, no es bienvenido, hablo del mensaje a los agentes económicos, a los mercados. Lo están viendo como algo que no era el camino para salir, para sanear a Pemex. Además dijo hoy el director de Pemex que la investigación en aguas profundas, la perforación en aguas profundas no ha dado todavía ningún barril. Nunca se dijo que iba a dar un barril en el corto plazo, hasta donde me recuerdo, se hablaba de 10 o 15 años, de una inversión para generar producción en 15 años. Hablamos de hace 5 años. Sí, no es como producir ladrillos y eso que la reforma energética no dio resultados, bueno, tampoco, igual que la educativa, tampoco se dio el suficiente tiempo para que comenzara a dar resultados. Prometen en el plan de negocios de Pemex que estaremos produciendo 2.300.000 barriles diarios. Vamos a ver si se cumple menos como un millón, abajito de un millón 800. Entonces, pues también no ven viable eso. ¿De dónde va a salir el dinero entonces? Qué bueno que trajiste dos bocas, tienes toda la razón. Tenemos seis refinerías que jalan al, digamos, o tienen una capacidad ociosa de más del 30 por ciento. Y estamos construyendo una nueva cuando en efecto, pues eso no le va a dejar a México más que un gasto, en el mejor de los casos, de 8 mil millones que dicen que va a costar. Ya hoy el presidente de la República alertó sobre el posible, probable comportamiento de las calificadoras a las que dice yo les tengo profunda desconfianza porque ahora sí están muy críticas con mi gobierno, pero los anteriores guardaron sospechoso y cómplice silencio con los regímenes neoliberales. Ya demostraron esas mismas calificadoras y ese mismo Financial Times, al que también ha denostado, que en el pasado también calificaron mal, también hablaron mal del gobierno de México. Bueno, pues tú acuérdate que al año y medio de haber puesto al Dream Team en portada, creo que fue en el Time, ¿no? Al Dream Team de Peña Nieto, bueno, pues al año y medio ya decían que México ya no iba a ser el tigre azteca, como decían el tigre asiático, el tigre azteca, ¿no? Nos degradaron también y nos criticaron, bien criticados y pues ahora hacen lo mismo. No toda crítica es en contra del régimen de López Obrador, es las cosas que no están haciendo bien. El plan de negocios no es un plan de negocios. Todavía falta conocer a profundidad, una vez que se dé a conocer, son cerca de doscientas cuartillas. Bueno, sí. ¿Tú ya le echaste un vistazo? Bueno, le eché un vistazo, en efecto, al resumen, nos hicieron un resumen ejecutivo. Pero fue muy poquito. Unas láminas. ¿Ves que ahí no dice de dónde va a salir el dinero? Y aquí está el comunicado. Para financiar otros programas que salían de la fiscalización a Pemex. Y el comunicado se centra en lo que es, lo que le importa y lo que sabe a Andrés Manuel López Obrador, que es de la filosofía detrás de sus planes y programas. Y en este caso es, nosotros vamos a ayudar a Pemex porque necesitamos ser soberanos con respecto a la energía que consumimos. Y nosotros ayudamos a Pemex y luego Pemex nos ayuda a nosotros porque Pemex es de los mexicanos. Ahí se entra la soberanía. Pepe, hay que superar ese paradigma o esa definición de soberanía. Muchas gracias, María Amparo, como siempre, por tu colaboración. Muy buenas noches, la doctora María Amparo Casar a estas horas todavía en su juicio.